Dice, en una compañía se utilizan tres tipos de materiales, madera, plástico y aluminio para fabricar tres tipos de muebles, silla, mecedora y sofá silla, mecedora, sofá madera plástico y aluminio uno, uno, uno entonces, vamos a ver, lo que a ti te pasa es lo que le pasa a todo el mundo tenéis miedo miedo, terror, lo nuevo, oh, los problemas, voy a suspender es muy difícil, ah, ah, ah eso es una actitud aprendida, no hay miedo, es algo nuevo, lo hago, todos los ejercicios son iguales lo hago, saco un día y me voy a mi casa punto así se hacen las cosas, tú, a lo tuyo entonces, la actitud es importante, porque si tú ya vas para atrás el problema lo nota y te pega un bocado dice, obtén matricialmente las unidades de madera, de plástico y de aluminio que se han utilizado para fabricar cien sillas cien mecedoras y doscientos sofás doscientos sofales ¿vale? entonces tú lo que tienes es dos matrices y lo que tienes que hacer es multiplicarlas de manera que te dé lo que te tiene que dar ¿cómo tienes que multiplicar estas dos matrices para saber cuánta madera, cuánto plástico y cuánto aluminio has gastado? como está, ¿no? porque sería silla con silla mecedora con mecedora sofá con sofá entonces sería, ¿cómo? claro, esto que está aquí, esto que está aquí que coincida tres por tres sería con tres por uno se puede, ¿no? y te queda uno de tres por uno ¿y esto qué va a contener? madera, plástico y aluminio entonces sería si lo escribo del tirón o sea, si lo escribo podría hacer la cuenta que lo voy a escribir a ver, de madera hace falta si hago cien sillas como hace falta un listón de madera para cada silla tengo cien listones más cada mecedora uso un listón si hago cien mecedoras cien por uno más si necesito doscientos sofás cada sofá uso un listón de madera doscientos por uno tiene sentido tiene lógica ahora, plástico cada silla que yo haga te hago cien sillas usan una pieza de plástico que no sé cuál es usan las mecedoras usan una de plástico y los sofales usan dos de plástico y luego de aluminio las sillas usan dos las cien sillas usan dos las cien mecedoras usan tres ustedes saben cómo es la mecedora y los sofales usan cinco sofales o sofases ¿vale? plural de sofá es sofases ¿vale? Andaluzi ¿eso es como decir anotos? no bueno, sí pero vamos a ver yo sé cómo se dice ¿vale? y yo digo sofales o sofases y hay que callarse no porque yo soy un usuario del lenguaje que sabe usarlo perfectamente sé que a lo mejor no coincide con la regla porque yo sé cuál es la regla pero me la salto porque me da la gana punto y que venga quien quiera sí tú te puedes tú te puedes saltar las reglas cuando las conoces ¿cómo? ¡lo he hecho pobreista batento!